De al menos tres balazos fue privado de la vida un joven en las inmediaciones de la colonia Lindavista, en esta ciudad de Zamora. Los homicidas lograron darse a la fuga con rumbo desconocido, previo al arribo de las autoridades. Lo anterior ocurrió durante la tarde del sábado anterior, siendo algunas personas que pasaron junto a un lote baldío de la calle La Granja, quienes observaron el cuerpo tirado sobre el pasto, por lo que dieron aviso al número de emergencias. Por lo que a la zona se trasladaron los elementos de la Policía Municipal, así como los paramédicos de rescate y salvamento, siendo estos últimos los que confirmaron el deceso de quien fue identificado como Oswaldo N., de 25 años de edad, vecino de la misma colonia donde fue ultimado. El área fue acordonada de acuerdo a los protocolos de la cadena de custodia para evitar la contaminación de evidencias, siendo ignorado hasta el momento el móvil del asesinato. Finalmente, el personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio y tras procesar la escena del crimen localizaron tres casquillos percutidos calibre de 45 milímetros y una vez concluidas las diligencias trasladaron el cadáver a la morgue local, informó para Red 113, Los Más Cervantes.